Hace 25 años llegué a la Ciudad de México y me ha tocado ver cómo esta ciudad se ha transformado y se ha convertido en una ciudad de derechos, de libertades, gracias a la participación de la sociedad civil organizada de hombres y mujeres libres que han tenido la capacidad de empujar e ir construyendo una ciudad responsable, una ciudad con derechos para todas las personas, una ciudad que necesita seguir avanzando, que necesitamos que ahora esos derechos conquistados se conviertan en una realidad y que mejoren la calidad de vida de todos los que habitan en la Ciudad de México. En el proyecto por la Ciudad de México al Frente tenemos claro que este es un proyecto que se tiene que seguir construyendo. Ya lo hemos hecho en la Ciudad de México, pero sin duda hay que seguir avanzando para que estos beneficios de la ciudad lleguen a todas las personas y para que sean los ciudadanos en esta ciudad quienes sigamos construyendo el futuro que queremos. Este primero de julio vota Movimiento Naranja, vota Movimiento Ciudadano.